Otra vez la misma película. Otra vez Argentina arrastrándose por el terreno de juego. Arrastrándose. Otra vez Messi solo. Nadie se ofrece a Messi. Messi sin ayudas, Messi contra cinco, Messi contra todos. Otra vez el Kun Abuelo y Di María como titulares. ¿Y por qué no sacan a Dybala? ¿Por qué no sacan a Dybala? Hay que sacar a los buenos. Mirad Colombia. Han metido a James. Meten a James. Meted a James. Y no. Argentina eternamente con el Kun Abuelo y con Di María. Mientras salgan de titulares el Kun Abuelo y Di María, Argentina no ganará nada. Argentina no ganará nada. Argentina necesita a un delantero centro que las enchufe. Y necesita jugadores en el medio campo que arropen y que apoyen a Messi. No puede ser que Messi baje 40 veces en un mismo partido al medio campo, a la línea de medio campo. El Barça desaprovecha a Messi. Pero con Argentina yo creo que Messi pierde el tiempo. Me sabe mal decirlo, pero cuando veo a Messi jugar con Argentina digo Messi, estás perdiendo el tiempo. Messi, estás perdiendo el tiempo. Esperemos que todo esto cambie. Deseo lo mejor a la Argentina y sobre todo a Leo Messi. Pero repito, no hace falta que Messi demuestre nada. Lo que no puede ser es que Messi esté al lado de gente que no tiene ni puñetera idea de fútbol. Gente como la AFA que no tiene ni puñetera idea de fútbol. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!